A las nueve y media aproximadamente, ya vía radial, nos informan de un accidente de tránsito acá ocurrido en el puente. En forma inmediata ya llegamos al sector y efectivamente la veracidad de un vehículo, un Peugeot 206 color gris, que habría perdido el control. Venían del barrio Chija hacia el centro, se desconocen los motivos por el cual habría perdido el control. Con tres ocupantes de sexo masculino mayores, ya el SAME los auxilió, están fuera de peligro únicamente los traumatismos del caso y de los golpes que tienen. Bueno, ahora lo que nos está preocupando es el vehículo, puesto que está, únicamente lo está sujetando para que caiga el vacío serían los árboles. Posteriormente ya con las pruebas de campo, o sea, lo que vendría a ser la pipeta que le decimos nosotros, bueno, ya vamos a ver ese tema, también con el informe que no haga el médico, por supuesto. ¿Qué es el policial que está a cargo de las actuaciones sumarias? En esta actuación están a cargo la sesión al 61 del barrio El Chingo.